Cuestión de la magia limítrofe, dale, seguí Estoy vidiando, haz el favor, apurate la bocha, viste, porque yo Las máquinas no te bancan, querido Sí, podés pasar, es un lomo de burro Tiburón por acá tiene un lomo de burro ¿Y por qué le metes fierro cuando no hay que meter fierro? Está, ya está, otra vez no, por el mismo lado no Y acá no pasa Bueno, pero ya está, no me interesa ¿Contra qué? ¿Te llamaron de ambulancia? Si pasaste por acá y me dijiste que no te interesaba Y ahora te interesa Ah, no sabía Está, entonces apago, está Chau